Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa y bota de la pegajosa Mami no te pongas celosa, yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa y bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Bota, 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 bota de la pegajosa Mi vida poderosa se me para cuando me lo roza Abre la pierna como una mariposa La toga y se le moja la babosa Mi baby come caro, tú la llevas con de rosa Copa y en balbosa Le pido toda la posa y me la posa Baby no sos celosa Que tú no eres mi esposa Pero yo voy a ponerte la esposa En la mano, yo soy mito dominicano Soy el papi no el del Vaticano En la mano, yo soy mito dominicano Soy el papi no el del Vaticano Mami no te pongas celosa Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso Soy el papi no el del Vaticano